Saludos, hoy os traigo un vídeo hablando del rumor que ha desatado las redes sociales, la compra de Arc System Works por parte de Zombie, un tema que está dando mucho que hablar, y veremos si resulta ser cierto, bueno empecemos. De momento es un tema y un rumor como cualquier otro, pero este rumor viene de un insider que ya filtro cosas en el pasado, y que hace pocos días confirmo que habrá una expansión independiente de Ghost of Tsushima llamada Ghost of Ikishima. Pues ahora, dice según la misma fuente de Iter en su cuenta de Twitter que Arc System Works podría ser comprada por Sony. Ya ha insinuado la llegada de la expansión Ghost of Tsushima. Los detalles se filtraron poco después. Hoy se trata de adquisiciones de Sony Studio, piense en Arc System Works. Piense en Guilty Gear. Sony aparentemente está en conversaciones con este equipo, en etapas finales. Estudio de calidad. Bueno, eso es lo que ha soltado, y es un tema que se está hablando por las redes sociales, yo voy a dar mi opinión sobre todo esto. Esto es muy dudoso, desde mi punto de vista, ya que estamos hablando de los intereses para ambas partes, es decir. Sony le propone un proyecto como una nueva IP de lucha, o sus sagas de lucha como Guilty Gear y Blade Blue sean exclusivas para la marca PlayStation. También hay que tener en cuenta que Sony hace pocos meses compró el torneo de videojuegos de lucha Evo, y puede que tenga un posible anuncio de una saga de lucha exclusiva para PS5. Pero de que Arc System Works sea comprada por Sony, a mi me deja con muchas dudas, ya que tendría que hacer una fuerte inversión, últimamente hay muchos rumores relacionados con Sony, de momento no darle mucha importancia al asunto, de momento tacharlo como rumor. Pero en la industria de los videojuegos puede pasar de todo. Bueno eso es todo por el momento, y tomarse todo esto como rumor, no como nada oficial, dejarme vuestros comentarios, saludos y hasta la próxima.